Buenas Buenas Bienvenido al canal de ZeroDragon Al parecer recién empezando ya me volaron el coco Aquí estamos en un Tycoon Aquí estamos en un Tycoon De Roblox Oye este si que es pesado el pan Este es un pesado Eso es lo que es un pesado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Porque es el numero uno ¿A que llego? ¿A que llego? Llegué Bueno Nuestro objetivo de hoy será llegar al primer lugar El 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 primer lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.